un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en su canal money boxing channel y bien señores lo que aparece en el título de este vídeo no es una exageración ni mucho menos como tal vez algunos conocedores de la historia del boxeo argentino podrían pensar y quiero que no se confundan yo no estoy diciendo que deben ser castaño el próximo sábado ayer mercharlo se convertiría en el más grande de la historia eso no yo lo que digo y lo repito es que de lograrlo estaría logrando la hazaña más grande eso sí la hazaña más grande en la historia del boxeo argentino que es otra cosa lo de convertirse en el más grande es otro tema debido a los nombres tan importantes que pertenecen a esa historia boxística de argentina pero ya eso estaría en sus manos él es joven sólo tiene 31 años y le queda mucha carrera por delante pero habría que esperar al futuro sin embargo a lo que me refiero en este vídeo si lo ratifico y repito si brian castaño derrotase ayer mercharlo estaría logrando hasta hoy la más grande hazaña del boxeo argentino en todos los tiempos ahora porque pues muy sencillo pues esa victoria le daría el título indiscutido que como ustedes saben los que me siguen los que me siguen para mí es el logro más grande de un boxeador y en este caso de llevarse con un triunfo los cuatro títulos de los cuatro organismos se estaría convirtiendo no en el primer boxeador argentino en convertirse en campeón indiscutido de la historia sino en el primer latino en lograrlo brian castaño podría convertirse en el primer boxeador latino que logre ese ansiado título indiscutido para unirse a otros muy pocos nombres en la historia después de creados los cuatro organismos él sería el sexto en lograrlo el último fue recientemente el escocés josh tyler pero nadie como latino lo ha logrado antes de ahí la grandeza de la hazaña el nombre de castaño quedaría para la historia como el primero y lo estaría logrando primero incluso que el propio canelo álvarez que anda por ese camino y repito logrando esa hazaña estaría superando cualquier hazaña de sus predecesores argentinos porque ni las grandes demostraciones del legendario luis ángel verpo en el siglo pasado ni las grandes actuaciones de sergio maravilla martínez y las del gran carlos monzón a quien no pocos consideran como el mejor superan una hazaña como la que podría lograr castaño este próximo sábado y no confundan lo que digo brian castaño después del sábado aún venciendo no lograría ser más famoso todavía que monzón ni que maravilla ni que firpo ni siquiera sería más mediático que marcos maidana pero lo que es la hazaña si estaría por encima de cualquier hazaña lograda por estos me refiero al significado histórico y el lugar donde quedaría ubicado su nombre brian castaño el primer campeón latino y argentino con un título indiscutido se imaginan la envergadura del logro ya yo di un pronóstico para esta pelea y en contra de la mayoría yo di un 50 50 con 31 años de edad cada uno con su estilo y su técnica cada cual que irán al encuentro de estilos de seguro un amigo me decía que castaño no había tenido esa gran rivalidad durante su más corta carrera pero si miramos la ficha de charlo no creo que se destaque demasiado en este aspecto por encima de castaño por tanto creo que dentro de sus estilos respectivos cada cual tendrá enfrente posiblemente a un rival diferente a los anteriores enfrentados no sé si me entienden y creo que si me fuera a inclinar una milésima en el pronóstico podría favorecer al argentino desde el punto de vista psicológico por una sola cosa por esa hambre de grandeza que él trae creo que mayor que la de su rival pero realmente es una pelea de pronóstico reservado para mí esperemos ese gran encuentro de estilos y esperemos ese gran combate y repito si castaño este sábado sorprende a muchos no a mí estaría convirtiéndose en el protagonista del logro más grande del boxeo argentino en todos los tiempos muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo jesús 8a al amigo mauro mujica y al amigo jonathan merales allá en argentina muchas bendiciones a los tres muy buenas noches queridos amigos amigos